En tiempos en los que la prevención es el arma fundamental para contrarrestar el impacto de un desastre natural, muchas comunas de la región no implementan en sus respectivas jurisdicciones un centro de operaciones de emergencia, COE. Solo los municipios de Trujillo y Víctor Larco han instalado dicha área. Es una tarea que los alcaldes tienen que entender, que además de estar en el marco de la ley, cualquier proceso de desarrollo, si no se maneja la parte de riesgo, se viene abajo con un desastre. ¿Cuántos COE que existen en la región? Dos. ¿Trujillo y? Víctor Larco. Por ello, los representantes de las comunas, en reunión con las entidades que velan por la seguridad en Trujillo, han propuesto que se cree una comisión que incentiva a los alcaldes de las comunas a priorizar la prevención. El no tener un COE en cada comuna es como ir a la guerra sin armas. Los alcaldes distritales, para que lleguen a ellos, para que ellos aprueben presupuestos, creen, formen sus oficinas de defensa civil. Sin eso no se puede hacer nada en defensa civil, en gestión de riesgos y desastres. ¿Por qué ganas existen? ¿Material humano existe, pero no existe la herramienta? Bueno, no, el material humano y la preparación que tenemos es una cuestión que ya la tenemos durante años dentro de la competencia. Lo que tratamos es de que la respuesta que pueda dar la ciudadanía sea adecuada. Es importante que las comunas tomen conciencia de que es más barato realizar acciones de prevención que invertir en reconstrucción después de un desastre. La pelota está en la cancha de las autoridades.